Estoy about to spill the tea Es muy parecido, o sea La marca es Beauty Glaze Y dice que es Zester Eyeshadow Palette Lo cual promete mucho porque prácticamente eso es lo que Huda Beauty es Y dice Rose Gold Edition Así que si quieres ver cómo nos está paleta, continúa viendo el video Esta paleta la pedí por la tienda online que se llama Amazon Y me costó 9, 8, 8, lo quiere decir 10 dólares Y viene así, así luce y así es por la parte de atrás Trae los nombres de las sombras Que también vienen escritos por cierto en el pan Aquí trae el nombre de la compañía Que no tiene espejo y es súper súper ligera Y aquí están las sombritas Lo primero que voy a decir es que Las sombras texturizadas Nada que ver con las de Zester Beauty Prácticamente son sombras shimmer En la línea de arriba y aquí Y las demás son mate Y voy a tocar alguna de ellas Voy a tocar Dubai Que es este color cobrizo demasiado bello Voy a tocar el Rose Gold Que no es para nada Rose Gold Estas pigmentan bastante bien Uh, ¿vieron ese? Lo primero que voy a decir es que Nada que ver con la de Zester Beauty Nada que ver Son súper, súper polvorientas Y Vamos a poder, a ver este que se llama Glow Kit Que es este dorado que me gusta bastante Capaz es lo que hay que O sea, en el dedo pigmenta súper bien Pero no Ok, vamos a hacer una última prueba con brocha Porque hay Hay sombras que pigmentan malísimo con el dedo Y buenísimo con la brocha Y viceversa Entonces Vamos a ver Ah, ese mismo color El Dorado No No Esto no sirve Vamos a ver si las mates Tienen Sirven de algo Voy a probar este rosado que se llama Valentine Este que se llama 3-5-O Y esta En el dedo Súper, súper bien Ah, bueno Las mates salvan la patria, de verdad O sea, las mates sí pigmentan bien Pero Me hace sentir un poquito mal Porque yo juraba Que iba a tener Una copia perfecta De la Jura Beauty Pero Nada que ver Nada que ver Los colores metalizados Son un fracaso Yo creo, Kuchi Es que yo voy a pasar esta paleta Lo que estaba diciendo Creo que voy a pasar esta paleta A mejores manos A alguien que le dé mejor uso Porque lo que está haciendo es Haciéndome arrechar Muy mal Porque Nada que ver Nada que ver con la paleta Que yo estaba esperando Yo de verdad Quería tener algo similar A la Jura Beauty Punto a favor de la compañía Ellos jamás dijeron Que era la copia De la Jura Beauty Solo están publicitando Su paleta Que es muy Que torpe yo También he visto Muchas otras compañías Que hacen cosas similares Y Cumplen El objetivo Bastante bien No como esta Pero Es una paleta económica Y tiene buenos colores De transición Y buenos colores Para hacer maquillaje Solo que No pigmenta Ni es Parecida A la Jura Beauty En fin Cuchis No recomiendo Comprarse Esta paleta Para nada Es perder 10 dólares Perder 10 dólares Completico A la basura Vamos a ver Vamos a ver si las puedo devolver Ok La estoy devolviendo Y puse Que es defectuosa Y no sirve Continue Ok Voy a Continuar La voy a devolver Porque no sirve No le Ni siquiera la voy a regalar Porque La persona que le voy a regalar No va a poder usarla Saben que Yo soy súper dura Para devolver las cosas Porque yo les doy Una oportunidad Y una oportunidad Y una oportunidad Pero Lamentablemente Este producto Es tan tan malo Tan malo Tan malo Que no le va a dar No sé Se va En fin Muchísimas gracias Por acompañarme En este video Lamento Muchísimo Que hayas tenido Que experimentar Esto conmigo Pensé que tenía Un buen clon De la paleta De Jura Beauty Pero No Voy a seguir Buscando O si no Voy a reunir Para comprarme La original No soy Nada fanática De las copias Pero si me gusta Probar marcas Independientes Marcas nuevas Novedosas Y que tengan Más o menos El mismo concepto De las marcas Grandes Pero lamentablemente Me gustó Esta compañía Porque ponía Los ingredientes Que ellos Usaban Aunque a veces Eso no es Suficiente Y que está En base De esta O sea En base Estados Unidos O sea Lo hacen aquí Pero lamentablemente No cumplió Las expectativas Del día de hoy Que era tener Una paleta Parecida A la Jura Beauty Así que lamentablemente Lamento verte De hecho Perder Tu tiempo Si estabas Buscando Un buen Clon Esta vez No lo fue así Nos vemos En un próximo Video Reseña Vlog Todos los videos Van a estar Allá abajo En las listas De reproducción Y también Si tienes alguna duda Comentario Opinión Acerca de este Producto Déjamelo En la caja De comentarios Y yo con mucho gusto Te voy a responder También te voy a dejar Todas mis redes sociales Para que te conectes Conmigo Todos los días Sin más Alargar este video Las quiero Y los quiero muchísimo Bye coches